Aquí yo soy Raza, yo soy Víctor Gallardo y pues una vez más voy a intentar otra pendejada mía A ver si me sale dedicado mi compadre Javier Gallardo, que volverá según él Vamos a ver compadre, esta canción la voy a aventar a mi compañero por sí mismo Échale compadre Héctor Ya está compadre, vámonos One, two, three Aún me volví a partir y pudiste mirar, esconde aquella lágrima Volveré, como pudiré vivir Un año sin tu amor La cauda dice espérate El tiempo pasará Un año no es un siglo, oí yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor 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 Volverás 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 Nos estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí Piensa en mí siempre así El tiempo pasa El tiempo pasa El tiempo pasa Amor, amor, amor Amor Un año no es un siglo, oí yo Por tu amor Por tu amor Porque nunca más Hoy vivirás Hoy vivirás Hoy vivirás Volveré ¿Entraste, güey, con madre? Gracias, güey, tú también Virgen santísima No, no, no.